Han pasado cuatro días desde que se inició el proceso de postulación al bono de clase media y la atención se ha concentrado en cómo corregir errores del proceso, específicamente el de 200.000 personas que en el formulario dijeron haber tenido cero ingresos en el mes de julio, dato clave para definir si recibe o no el bono. En la declaración de renta el próximo año vamos a hacer los cruces y si nos da una diferencia y efectivamente no correspondía a este bono, lo que va a tener que hacer es que en ese minuto va a tener que devolver el bono. Le vamos a pedir que lo mejore, lo cambie. Así anunciaba el gobierno la solución al problema, una corrección que de no hacerse podría incluso terminar con sanciones. Sin embargo, la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos asegura que el organismo no tendría cómo verificar si algún postulante mintió o no en su postulación. El Servicio de Impuestos Internos no puede verificar ni hoy día ni el próximo año si lo que se dice respecto al mes de julio para comparar con el promedio de sueldo del año anterior corresponde o no corresponde. No tenemos esa información. La Comisión de Economía del Senado citó de inmediato al ministro de Hacienda para pedir explicaciones. Creo que corresponde que no solo se den explicaciones sino que se arreglen los problemas. Creemos que Impuestos Internos tiene una aplicación más formal, creamos las instituciones. Impuestos Internos salió a responder, dicen que pedirán los datos correspondientes a las distintas empresas. Lo que nosotros vamos a hacer es solicitar esta información y posteriormente hacer cruces de información entre quienes han solicitado como trabajador dependiente con la información que vamos a recibir de fuentes externas. Aseguran que tendrán cómo corroborar si una persona mintió. Sin embargo, debido a la confusión, a partir del 8 de agosto se abrirá el proceso para corregir. El organismo enviará un correo electrónico para volver a ingresar a la página de Impuestos Internos. Confirmen su solicitud, anulen su solicitud en caso de definir que no les correspondía el bono o modifiquen, ingresen el monto del sueldo que pueden haber obtenido en el mes de julio. De esta forma, Impuestos Internos busca recalcular el aporte fiscal y ponerle punto final al problema.